El programa de agua potable y hay otras necesidades, para qué lo voy a mencionar, ¿verdad? Pero ustedes sabrán. Exactamente lo que ustedes acaban de hacer es algo muy importante, es por la necesidad. Si no lo menciono, no llevamos a ningún otro lugar. Sí, todo lo que estamos hablando es bien muy bien, debería ser así. Bueno, lamentablemente, en la reunión pasada se recordaba a usted, pedíamos la presencia del señor Alcalde, y no está ahora. Me acuerdo que Alcalde quedó comprometido que iba a hablar con el Alcalde y que lo voy a decir con el Alcalde, y no está. Ahora, nosotros podemos hablar mucho y hacer muchas peticiones, si no nos escuchan aquí, si no estamos en sintonía, lo que estamos escuchando ahora, no nos escuchan. La cabeza no está bien, porque siempre no hay libertad de acceso, no hay libertad de revisión del pensamiento. Si uno habla mucho aquí, ya no te dan la palabra, a mí no hay libertad de decirlo, no es una que hay como ustedes, sino que sencillamente dicen pura libertad. Y la realidad es que el maestro está político, porque comentábamos aquí, nosotros, abogados, por cuestión de seguridad, y los que deben tomar acción, somos nosotros, y vamos a esperar a los que están animados, igual va a pasar, no hay nadie. Si el común no se pone de acuerdo, igual dice, entonces, nosotros, nuestro planteamiento ha sido siempre, podemos decir, archivado a todo, cantón poniente, ha pedido una audiencia hace como tres meses, copia tras copia, otra vez, la misma copia, igual está.